¿Los pinos y las agujas de pino hacen que el suelo sea más ácido? Existe una creencia ampliamente extendida en el mundo de la jardinería, se piensa que los pinos y sus agujas caídas acidifican el suelo. Si bien es verdad que las agujas de pino tienen un carácter ácido, su impacto en la acidez del suelo es mínimo. Los pinos, en realidad, se desarrollan en zonas donde las condiciones de suelo y clima son propicias para ellos, y no son los causantes directos de la acidez del suelo en dichas áreas. Si observamos un suelo ácido bajo un pino, no se debe necesariamente a la acción del árbol. Si en un área determinada bajo un pino no crece vegetación, es probable que esto se deba a la extensa red de raíces superficiales del árbol y a la sombra que proyecta, más que a la acidez del suelo. Para realmente acidificar un suelo, se necesitarían agentes acidificantes potentes, como el azufre o el sulfato de aluminio. Cuando las agujas de pino se descomponen, los microorganismos del suelo actúan sobre ellas, neutralizándolas en el proceso. Así que, si estás pensando en usar agujas de pino como acolchado en tu jardín aportando una pequeña capa, adelante. Puedes hacerlo sin tener miedo a que se modifique el parámetro del suelo. Utilizar agujas de pino como acolchado ofrece numerosos beneficios. Son una opción económica y muchas veces disponible en grandes cantidades. Actúan como cualquier otro mantillo, conservando la humedad, evitando el crecimiento de malas hierbas, enriqueciendo el suelo con nutrientes y moderando la temperatura del suelo. No tienden a compactarse, lo que permite una fácil circulación de aire y agua. Son duraderas, manteniéndose en su lugar incluso durante fuertes lluvias. Son especialmente útiles en pendientes donde otros acolchados podrían deslizarse. Su aspecto estético es muy agradable, añadiendo una textura fina y uniforme al jardín. Por lo tanto, si cuentas con un pino en tu jardín, no dejes de aprovechar sus agujas caídas. Serán una excelente adición que beneficiará a tus plantas y mejorará la estética de tu espacio verde.